Chanel pasó a la historia el sábado tras su tercer puesto en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 con su eslomo. Desde entonces, la cantante cubana ha recibido infinidad de felicitaciones y de homenajes. Así, no era de extrañar que Sálvame también quisiera unirse de una manera muy especial con Carmen Alcaide imitando a Chanel, una vez más. Este lunes era el primer programa de Sálvame tras la celebración de Eurovisión y lo han comenzado por todo lo alto. Carmen Alcaide ha vuelto a meterse en la piel de Chanel para imitarla e interpretar su eslomo. La periodista se ha enfundado un body idéntico al que lució la cantante en Turín. Acompañada por dos bailarines, Alcaide se ha lanzado a la piscina para cantar en directo a la vez que bailaba. Eso sí, no la coreografía original, pero parecida. Lo que quizá ya no era tan parecido era la letra de la canción que presentaba partes inventadas. Sumado al nivel de inglés, Carmen Alcaide arrasa con su chanelazo en Sálvame la colaboradora ha imitado a la perfección cada detalle, como el de empezar con el pelo recogido con un moño y terminar soltándose la melena. Al final, ha recibido un sonoro aplauso del público y de sus compañeros que no han dudado en valorar su actuación. Para Adela ha sido brutal, una maravilla y María Patiño ha remarcado que ha sido todo un chanelazo. Carmen Alcaide imita por segunda vez a Chanel. Esta no es la primera vez que la valenciana imita a la representante española de Eurovisión. Ya el pasado mes de abril, volvió a sorprender a todos con su actuación tras aceptar el reto del programa y prepararse en solo dos horas. Chanel opina de la imitación de Carmen Alcaide esta semana. En las entrevistas previas que Chanel ofrecía a la prensa española enviada a Turín para cubrir el festival, Germán González le preguntó para Sálvame si había visto la actuación de Alcaide y ella no dudó en dar su valoración. Claro que la he visto. Me pareció lo más. Tengo que decir que se tiene que aprender la letra, que se la aprendió un poco. Pero me encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!